hola bienvenidos al club del toro y tenemos aquí algo muy especial que estamos haciendo aquí un unboxing y el producto español así que damos las gracias a guillermo y nos ha empaquetado perfectamente este bafle que la verdad que viene súper bien muy bien aquí empaquetado vamos allá el primero mirad qué belleza aquí está con sus esquinaditas y lo vamos a darle una vueltecita porque esto viene hacia este caballito crema precioso y vamos allá las esquineras estamos muy contentos y muy felices y muy orgullosos sobre todo porque esto es producto español mirad qué belleza que ha acabado aquí lo tenéis es brutal y aquí vamos a darle la vuelta aquí este acabado snow white precioso y ahora vamos a por el otro que es más especial todavía vamos allá siempre tenemos cosas muy muy especiales vamos acá es de navajas night build estamos realmente emocionados porque además esta es una pieza muy especial que dedicamos a mi señora también porque es ahora lo entendéis es algo también solidario y vamos a dar la vuelta a la caja para que salga mirad qué color y entenderéis ahora por qué este es este es para mi amplificador personal vamos a dar la vuelta a la caja mirad qué regalitos nos han mandado voy a llevar con orgullo y satisfacción ahora que nos vamos a los ángeles aquí estamos vamos vamos volviabilizando con el hotel esto que no lo tenéis a entender nosotros lo hicimos esta belleza y aquí Y mirad este box rosa que ayuda a la asociación del cáncer, que desgraciadamente perdí a mi padre por un cáncer. Así que aquí, don Joaquín Sebares, aquí tiene usted este precioso amplificador que siempre ayuda a toda la asociación del cáncer de España. Así que ya sabéis, chicos y chicas, aquí tenemos, mirad, qué preciosidad. Y tenemos aquí dentro algo especial que me ha mandado, también me dijo aquí, me dijo Guillermo. Vamos allá. A ver si lo pillo con mucho cuidado. Aquí está. Mirad, qué bonito. Qué detalle. Ese logo rosa, que es espectacular. Así que, bueno, realmente me he puesto aquí el logo rosa. Aquí lo veis, con la tela, digamos, vamos a ponerla aquí. Y esta es la tela, digamos, más del 63 al 65 más o menos. El Diamond, Black Diamond. Y el Brown Diamond era de principios del 59 hasta el 63. Pero este detallito, la verdad que nos ha encantado. Y, digamos, estamos súper contentos, súper orgullosos. Y os enseñamos un poco lo que va a ir aquí. Aquí dentro voy a poner aquí la camiseta como orgullo. Aquí. Aquí la podemos poner. Bien dobladita. Vamos a ver que está ahí. Muy bien. Y, bueno, venid para acá. Os voy a enseñar qué es lo que va a ir dentro de estos chasis. Tengo dos chasis. Y este es uno, yo creo que puedo decir con orgullo y satisfacción, ya que es el mejor Vox AT30 que he tenido y he probado. Él ha sido tocado por grupos como los Jarbirds. Mucha gente que hemos podido alquilar. Este es un Top Post. 64, yo creo que es 64. Este es Great Panel. Y es Top Post porque, bueno, lleva aquí el Travel, Page y Cut. Y, bueno, lleva más válvulas. Y está todo original. Completamente menos, creo, que un componente que está por aquí. No me acuerdo dónde está, pero es un condensador. Lo demás es completamente todo original. Transformadores, todo. Aquí tenemos los acabadores del Nico. Así que todo va a ser instalado en este... Aquí lo voy a traer para que veáis básicamente el kit. Cómo va a quedar. Aquí sería el chasis. Vamos a intentar aquí el problema. Hay que tener cuidado porque corta. Pero, bueno, eso sería así. Iría así este chasis. Aquí, colocado. Y llegamos aquí, dentro. Ahí iría. Así que nada. Pues nada, chicos. Descubre el tono. Siempre buscando el mejor tono para vosotros. Y, por supuesto, al calor de la válvula. En Almusi Factory. Os queremos mucho.